Míralo aquel, cómo se quiebra José, creo que extraña Aquel momento de calor de piel Entre el parcel y los tambores Inciensos de colores José, te olvidaste de vos Ay, mira José, ponete el pantalón José, calzate las medias y corre Que no te alcanzan más Ay, mira José, que ya se puso el sol José, se está haciendo tarde Y tal vez se venga viento Míralo aquel, cómo se quiebra José, creo que extraña Aquel momento de calor de piel Entre el parcel y los tambores Inciensos de colores José, te olvidaste de vos Ay, mira José, ponete el pantalón José, calzate las medias y corre Que no te alcanzan más Ay, mira José, que ya se puso el sol José, se está haciendo tarde Y tal vez se venga viento Ay, mira José, ponete el pantalón ¡Ay, mira José, ponete el pantalón ¡Ay, mira José, ponete el pantalón